Hola, bienvenidos al canal. Hoy os voy a explicar cómo podéis eliminar las contracturas del cuello de forma fácil con algunos ejercicios. Hoy en día, con el uso de los ordenadores y de los móviles, se ha hecho frecuente que notemos la zona de las cervicales rígida. Aparte de las molestias que esto nos puede causar en la zona del cuello y los hombros, también puede derivar a dolores de cabeza. A continuación, os explicaré el motivo por el cual aparecen las contracturas en el cuello, para que así podáis combatir el dolor cervical de forma permanente. Pero si queréis, también podéis saltar directamente a los ejercicios. Aunque muchos pensemos que la causa de este dolor se encuentra justamente donde notamos el dolor, no es así. El cuello se nos contractura porque lo estamos moviendo o utilizando en exceso. El cuello o la columna cervical, por su naturaleza, no es algo que debiéramos estar moviendo muy a menudo. Más bien, deberíamos estar moviendo los homóplatos o la columna torácica, pero al no moverlos, cargamos la zona del cuello y terminamos con contracturas. Dicho esto, si ayudamos a que se muevan mejor los homóplatos, la columna torácica también se moverá mejor y aliviaremos la zona del cuello. A continuación, os muestro un ejercicio para eliminar el dolor de forma instantánea. Lo podéis practicar en cualquier momento cuando notéis molestias en el cuello. En primer lugar, doblaremos ligeramente los codos y seguidamente llevaremos los hombros hacia atrás, como si quisiéramos juntar los homóplatos. A continuación, pondremos la palma de la mano hacia arriba y llevando el antebrazo hacia atrás, lo torceremos hacia afuera. Finalmente, moveremos ligeramente la cabeza hacia los laterales. Vamos a ver una repetición. Codos doblados y los llevamos para atrás. Palmas hacia arriba y giramos los brazos hacia afuera. Como habéis visto, esta postura en la que tenemos la espalda bien abierta nos ayuda a que trabajen mejor los homóplatos y la columna torácica, sin cargar la zona del cuello. Lo malo es que no podemos estar siempre en esta posición, pero lo que sí podemos hacer es habituar el cuerpo para que vaya cogiendo esta postura de forma natural. Para ello, debemos estirar la musculatura de la zona del pecho y del antebrazo. Cuando tenemos la musculatura de esta zona rígida, es más fácil que terminemos curvando la espalda. Por eso, los siguientes ejercicios sirven para estirar estas zonas. Son dos estiramientos que podemos realizar dedicando tan solo 10 segundos para cada uno. Para ello, necesitamos una pared o el marco de una puerta. Con la palma de la mano hacia arriba, subimos el brazo hasta la altura más o menos de la oreja. Y apoyamos la mano contra la pared, tocándola con el dedo meñique. Con el codo bien extendido, miraremos hacia el lado opuesto y mantendremos esta postura durante 10 segundos. Estamos estirando la musculatura del pecho. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Abriendo la palma de la mano al máximo, la apoyaremos sobre una pared con la muñeca hacia arriba y estiraremos el codo. Si estás muy contracturado, puede que esto ya te cueste. Ahora sacaremos el pecho hacia afuera y si aún tienes margen, llevaremos el cuerpo hacia el lado opuesto. Deberemos mantenerlo así durante 10 segundos. Las primeras veces es normal que nos cueste girar el cuerpo, pero poco a poco nos iremos habituando. Notaréis como se estira todo el antebrazo. Al terminar los ejercicios, también notaréis los hombros más hacia atrás y el cuello mucho más ligero. Se recomienda practicar de 2 a 3 series de estos ejercicios en un día. Espero que este vídeo sea de utilidad y si es así, hacedmelo saber con un like. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!